Representantes de la Alianza por la Paz y la Justicia presentaron recientemente un informe mediante el cual expusieron sus conclusiones a analizar el desempeño de la Secretaría de Seguridad durante los últimos cuatro años. Se trata de un análisis cualitativo que refleja, según la APJ, la ineficiencia del gobierno para concretar una verdadera reforma en materia de seguridad. Nosotros hemos dicho que cada día que pase, sin que se depure la Policía Nacional, sin que se mejore la efectividad de ese ente, sin que se implementen reformas a profundidad, tanto en la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial, siguen muriendo hondureños y hondureñas. Ahora, ¿qué es lo que se quiere con esta Policía Militar? Vamos a hablar con sinceridad, con claridad. Se quiere ir reduciendo el aparato de la Policía Nacional y se quiere ir fortaleciendo la Policía Militar hasta que sea el único ente de seguridad del Estado. Eso es un retroceso histórico. Lamentamos esta falta de coordinación, falta de política, pese a la gran cantidad de recursos que se usaron de la tasa de seguridad, la cooperación internacional que dijo presente a este gobierno para acompañar los esfuerzos. Es una frustración que, sin duda alguna, muchos de ellos comparten con nosotros. Es una vergüenza que los actos criminales que se investigan fueron creciendo desde el 2009 hasta la fecha, fueron creciendo en más de 20 puntos. Eso nos dice entonces que no hay una política de investigación criminal. La Dirección de Investigación Criminal se ha ido debilitando cada vez más. Primero se nos decía que estaba contaminada y ahora el problema es que no tenemos investigación en el país. Esto es grave para una democracia, esto es grave para un país donde el 80% de la droga que entra a Estados Unidos aterriza en este país. Esto es grave para una sociedad que está desangrándose a causa de la violencia y sus autoridades pareciera ser que todavía no encuentran los mecanismos. En materia de seguridad creemos que hay una deuda pendiente. No podemos hablar de una gestión exitosa cuando hay 85 muertos por cada 100.000 habitantes. Yo creo que eso no podría darnos el valor de decir que es una gestión exitosa. Sobre todo en los últimos meses cuando no ha habido o se ha cortado esa interrelación que pudo haber existido en algunos momentos entre la sociedad y el Ministerio de Seguridad. Creemos que ha habido un aislamiento y las políticas de seguridad no se construyen desde un escritorio. No simplemente es la búsqueda de soluciones para Teucigalpa o San Pedro Sula, sino que el tema de seguridad involucra a todos los hondureños. A juicio de los representantes de la sociedad civil, el gobierno del presidente Porfirio Lobo fracasó en su intento de brindar mayor seguridad a la población. Además no ha tenido el valor ni la voluntad política para impulsar alternativas como lo es la policía comunitaria. Todas las nuevas tendencias a nivel mundial están encaminadas a policías civiles comunitarias. Esas son las policías efectivas para luchar contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. No se trata de un policía que le va a ir a dar una palmada en la espalda a usted. Es un policía que va a inspirar respeto desde su presentación. Un policía que lo va a tratar con dignidad a usted. Un policía que se va a acercar al ciudadano y que el ciudadano va a querer y va a respetar en todo momento. Un policía que va a tener entrenamiento de alto nivel y que también va a tener un cuerpo de choque para frenar a grupos que operan en la oscuridad como el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Se puede lograr en Honduras? Sí. El problema es que aquí ha faltado voluntad política y ha faltado valor de las autoridades encargadas de impulsar estos procesos de cambio. Quienes han estado atentos al accionar del Estado en materia de seguridad también hacen sus recomendaciones al gobierno entrante, entre estas, transparencia en el manejo de los recursos que administran. Que impulsa una depuración descendente, rigurosa, científica y profesional de la Policía Nacional. Descendente me refiero a que prioriza en las cúpulas criminales de la Policía Nacional, aquellas personas que han dirigido la institución y que permitieron el ingreso, la penetración del narcotráfico y del crimen organizado. Queremos un proceso de reforma que esté acorde con los estándares internacionales en materia de seguridad ciudadana. Es decir, una reforma que oriente a la policía a que se convierta en un ente eminentemente civil y comunitario. No queremos agendas paralelas de militarización. Queremos que se pongan las reglas claras en materia de transparencia y rendición de cuentas. Queremos que los ministros de seguridad digan lo que están haciendo con los fondos del pueblo hondureño. No queremos saber a nivel estratégico cómo están usando los aparatos que compran. Eso no nos corresponde a nosotros como ciudadanía, pero sí nos corresponde saber cuánto costan los chalecos, cuál fue el proceso de licitación, por qué están comprando ralares que cuestan 30 millones de dólares. Todo eso nosotros merecemos saberlo como pueblo. Lo que nos queda es demandar al nuevo gobierno que tome en serio al pueblo hondureño. ¿Cree usted que este gobierno tiene ese compromiso? Bueno, creo que es parte de nuestro rol y es parte del trabajo que tenemos que hacer. Nosotros, ustedes y toda la sociedad no podemos callar. Tenemos que seguir insistiendo, demandando, proponiendo, para que efectivamente la situación de violencia y criminalidad en el país pueda terminar la impunidad. La recomendación es también para la sociedad en general, quien debe mantenerse alerta y hacer lo propio ante la creciente inseguridad. Cada ciudadano y ciudadana sabe cuáles son los orígenes de la violencia y cuál es la manifestación de la violencia en su barrio, en su comunidad. La ciudadanía tiene muchas veces, de forma empírica, formas de manejar la seguridad en sus comunidades. Y hay experiencias exitosas en el interior del país que han demostrado que la unión, a través de las alcaldías municipales, a través de comisiones de seguridad en barrios o en las mismas aldeas, han bajado los índices de criminalidad. Yo creo que ese es un papel que se ha dejado por fuera y ese es un papel, y ese es un espacio que tampoco el gobierno ha retomado. Y por ahí puede haber una solución que vaya generando una búsqueda de la solución desde la base, desde la organización y no buscando políticas centralizadas que creemos que es la receta mágica para todo el país. El análisis de la APJ se centró en cuatro puntos principales. Depuración policial, el estado de la reforma legal, la violencia y transparencia institucional.